Cuando no son apagones de días, son constantes bajones de luz. Desde que me empezó, Luma, esto ha sido un desastre. ¿Hasta cuándo seguiremos en estas? Son muchas las familias que han perdido sus enseres domésticos desde que Luma está a cargo. Esta noche toman la palabra los celadores y los ex directores de la AEE. Y te explicamos a qué se deben tantos apagones y bajones de luz. Además, si todavía te preguntas si vacunarte o no. Ahora tenemos la imagen de un paciente que se infectó por COVID, que llegó a estar en intensivo. ¿Qué ocurre cuando un vacunado se contagia con COVID frente a uno que no lo está y adquiere la enfermedad? Las diferencias son enormes. Esta noche te las explicamos. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Buenas noches. Esta noche comenzamos pasando por los rayos X a lo que ha sido el dolor de cabeza de miles de personas en el pasado mes y medio. El servicio eléctrico. Entre apagones y bajones de luz, Luma se acerca a su segundo mes a cargo de llevar la electricidad que llega a tu hogar. Luma arrancó con el pie izquierdo. En su primera semana a cargo del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, los apagones fueron constantes alrededor de toda la isla. A los 10 días ocurrió esto. Y cientos de miles de abonados se quedaron sin luz. Pero ahora, transcurrido un mes y medio desde su llegada el primero de junio de este año, las denuncias sobre el pobre servicio de Luma Energy no han disminuido. Lamentablemente, desde que me empezó Luma, esto ha sido un desastre. Los otros de nosotros, como digo yo, tú los llamabas y ellos venían. Esto tú llaman. Y lo que te sale una grabadora, ¿cuándo es que te sale? Luz que enciende, luz que alumbra mi casa. Este es el estribillo que tienen que escuchar las personas que están sin luz cuando llaman al número de servicio al cliente de Luma. Hicimos una prueba hace unos días y el tiempo de espera superó los 30 minutos. De momento, hay bajones. Y el segundo, boom, y viene. Y de momento, la próxima es que se quedan dos, tres, cuatro horas, se va. Y después vuelve otra vez. O sea que uno no tiene seguridad. Al igual que ocurre en otros municipios o comunidades en todas partes de Puerto Rico, los vecinos de Trujillo Alto tampoco pueden confiar en el servicio de agua potable. En zonas rurales, dependen de estaciones de bombas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para que el agua llegue a sus casas. Cuando se va la luz, también se va el agua. En el área de Carraízo, en Trujillo Alto, pasaron más de cuatro días sin agua por interrupciones de energía eléctrica. La AAA tuvo que instalar un generador de emergencia, ya que el que tenían también se dañó por las fluctuaciones de voltaje. La situación es cuando ejecutan. Se tardan en la ejecución, no continúan las tareas, los labores no continúan. Y es lo que realmente ha traído el problema a nuestra ciudadanía. Por lo regular, se tarda de 6 a 12 horas, en ocasiones 24 horas en regresar. Hemos tenido comunidades de más de 24 horas. Los aires acondicionados y dos elevadores del centro de gobierno de Trujillo Alto se dañaron esta semana por las fluctuaciones de voltaje. Este problema también afectó a una subestación en el Coliseo donde se lleva a cabo la vacunación contra el COVID-19. La reparación le costará más de 30 mil dólares al municipio. Todos los días. Aquí no hay un día que no haya un sector que no tenga energía eléctrica. Siempre la explicación es que es poco personal. Es poco personal para todo Puerto Rico. ¿Tiene Luma el personal suficiente para atender las averías? La Comisión Cameral de Desarrollo Económico le solicitó una serie de documentos a Luma desde mediados de marzo. Tuvieron que demandar a la compañía para exigir que entreguen la mayor parte de la información solicitada. Que nos diga la cantidad de celadores que tiene con sus nombres en los puestos y la categoría de celadores que tiene. Yo no le estoy pidiendo el Seguro Social, no le estoy pidiendo la dirección de los empleados. La Cámara también quiere tener acceso a la lista de empleados que pasaron de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma. ¿Cuántas brigadas tienen para atender emergencias de apagones? ¿Cuántas averías se están reportando? Y el salario de Wayne Stensby, presidente de Luma, así como el de otros altos ejecutivos de la compañía. Cuando Stensby compareció a la vista pública... Su contestación favorita era decir, no sé, o no tengo esa información, o esa información no la puedo proveer. Nosotros fuimos tras Luma para exigirles que rindan cuentas. Hicimos una solicitud de información donde, entre otras cosas, pedimos el número de celadores que emplean actualmente, informes de fluctuaciones de voltaje y averías reportadas en el mes de junio para poder establecer una comparación con lo que ocurría bajo la AEE. Nos dijeron que era demasiada información y que no podrían tenerla a tiempo. Sí nos concedieron una entrevista con uno de sus portavoces. La primera razón que dan para explicar los continuos problemas con el servicio es la debilidad del sistema. O sea, ¿qué te digo con esto? Que hoy día el sistema está más frágil que ayer. Y cada día que pase que no se haga la restauración que hay que hacerse permanente y de mejoras de capital al sistema, vamos a seguir teniendo las mismas vicisitudes con el sistema, vamos a seguir teniendo los mismos apagones. ¿Cuánto están promediando de clientes sin servicio por día? Mira, al principio estábamos, ¿verdad?, unos 16, ha bajado. Ahora ya llevamos semanas con un promedio de 3, 4 mil, 2 mil. Pero ustedes tienen acceso, ¿verdad?, a los datos en su sistema, en la computadora, de lo que ustedes ven. ¿Hay más averías, hay más clientes que pasan más tiempo sin luz desde que está Luma? ¿O se mantiene igual? Mira, lo que pasa es que esos datos que tú me pides, yo no tengo una comparativa anterior. Pero ustedes no tienen acceso al mismo sistema. Es el mismo sistema. ¿Ustedes no asumieron la misma computadora? Es el mismo sistema. Lo que pasa es que no se informaba, posiblemente por parte de la alta gerencia de la autoridad, los datos como nosotros los estamos informando ahora. Una y otra vez, el portavoz de Luma sostenía que no hay más problemas desde que la privatizadora está a cargo, sino que simplemente hablamos más del tema y por eso hay esa percepción. ¿Cuántos celadores tienen ustedes ahora en la calle? Mira, hay alrededor de 440 celadores. ¿Y eso son cuántas brigadas? Tenemos sobre 235 brigadas aproximadamente en la calle. Las brigadas de Luma se reducen a la mitad durante los fines de semana. O sea, los sábados y domingos hay alrededor de 117 brigadas para atender a toda la isla. ¿Cuántos buscan tener? Y eso es algo, ¿verdad? Que toda empresa tiene su... Claro, mira, por eso te digo, el número que nosotros tenemos es un número suficiente que atiende las necesidades del sistema. Varios ex directores de la AEE y expertos consultados por nosotros indican que el número de celadores debe rondar los mil para mantener el sistema. Pero a lo largo de la entrevista, su portavoz respondía con evasivas a la solicitud de datos puntuales. La duración promedio, si no, mira, nosotros restauramos el sistema lo más pronto posible de la manera más segura. Tanto para la persona que está en el campo reparando el sistema, como para el cliente que va a recibir ese sistema. Así que el tiempo, la forma más rápida... Este es un dato clave. La base para medir el desempeño de un sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica está en dos factores principales. La duración promedio de las interrupciones a los clientes y la frecuencia promedio de averías por cliente. Ustedes no tienen esos datos, ustedes no están haciendo ese análisis como compañía porque... Mira, Valeria, posiblemente se está haciendo ahora, antes no se hacía, por consiguiente no te puedo dar una comparativa de antes. Bueno, no comparativa, pero por lo menos, si ustedes me dan la información actual, yo puedo solicitarle a la autoridad y establecer una comparación que no sea meramente anecdótica, que estén los datos detallicos. Pero mira, eso de cuánto se tarda realmente ahora mismo, no tengo el dato de cuánto se tarda. Según Luma, este dato básico y crucial no está disponible. A pesar de que su portavoz dijo que antes, bajo la AEE, no se tenía esa información, eso es incorrecto. Este análisis se hacía mensualmente y se incluían los informes a la Junta de Gobierno. De acuerdo al exdirector ejecutivo de la autoridad, Josué Colón, esta información estaba disponible para revisión en todo momento. Por su parte, algunos alcaldes buscan alternativas para atender los problemas con carácter de urgencia. Si los municipios son los que van a montar las brigadas, que van a tener la emergencia y los apagones, con celadores que ellos contraten, o celadores que ellos preparen, o compañías que ellos monten, la pregunta que tenemos que hacer no es para qué se le están pagando millones de dólares a Luma Energy. Y si no son apagones, son bajones de luz que son fatales para nuestros enseres electrodomésticos. John Paul Vallenilla está en uno de los pasillos de Telemundo. Adelante, John Paul. Muchas gracias, Valeria. Me encuentro ahora mismo con dos celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que ahora mismo no hacen nada relacionado a su preparación en la autoridad. Con ellos hablamos ya mismo. Pero usted sabe cuando usted escucha una explosión y de momento se va la luz en su casa y la gente dice, explotó el transformador. ¿Qué es un transformador? Es esta pieza, este aparato que ustedes ven detrás de mí ahora mismo. ¿Y qué sucede cuando estos aparatos dejan de funcionar correctamente? Vean esto. ¿Qué es lo que daña a los enseres? ¿Que la luz se vaya y vuelva? ¿Que cuando vuelva haya una subida muy grande de voltaje? Lo que llaman por él los sopetones de voltaje. Vean que son unas alzas en voltaje. Que eso juge, eso sí daña a los equipos. Que eso levanta el amperaje, levanta el voltaje y llega a todos los equipos y los daña. Entonces, pues ya tuve una experiencia con un televisor que se me dañó. Tengo una vecina que se le han ido tres aire acondicionado. Me encuentro con David Rodríguez y Carles y Rosario, dos celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo le dije, yo dije que eran ex celadores y ambos me dijeron, no, nosotros siempre vamos a ser celadores. Buenas noches, muchachos. Bueno, primero que todo, vamos a hablar de esto, que el proceso ese de cuando se va la luz, que uno escucha esa explosión. ¿Es el transformador lo que explotó? Mira. Perdóname, el 95% de las veces que se escucha esa explosión y que los residentes, lo primero que dicen explotó el transformador, realmente lo que explota o lo que funde es el equipo este que tenemos aquí al lado, que sería entonces lo que se llama el fusible, que eso es lo que hace, ¿verdad?, eso es la protección que hay para, básicamente, para proteger el equipo y evitar, ¿verdad?, que este equipo que es costoso se vaya a averiar. O sea, que no es el transformador como tal cuando explota, pero sí, en ocasiones tenemos, ¿verdad?, que llegamos y el transformador hay que reemplazarlo, pero son muy pocas las veces. Realmente ocurre un cruce, que entonces ahí es que entramos, la experiencia de los celadores, para identificar por qué entonces fue que se fue la luz, que no es simplemente llegar como hacen, o están haciendo ahora los municipios, que están tirando, como dicen ellos, el machete y entonces están poniendo en riesgo también, no tan solo el equipo, también posiblemente la residencia como ocurrió allá en San Sebastián. Cuando el fusible explota es por alguna razón. El fusible no explota porque hay calor o hay frío, no hay alguna razón, alguna falla hay en el sistema. A veces lo que está pasando es que las personas van y reemplazan el fusible sin ver a qué se debe que el fusible explotó. Y ese es el problema que están teniendo. Reemplazan en un día y al otro día vuelve y pasa lo mismo sin verificar cuál es la vería en sí. Vamos a hablar, muchachos, de qué están haciendo hoy día ustedes. David, cuéntame qué tú haces hoy día, ¿cuál es tu trabajo? Mira, yo me he repuesto a edificios públicos Caguas y yo soy empleado de conservación. Conservación conlleva pintar, áreas verdes, todo lo que conlleve como empleado de conservación en edificios públicos. Tú tuviste un accidente hace unos años atrás, mientras estabas en tu labor. Háblanos un poco de eso. Pues mira, yo era celador 3 en la técnica de Caguas, donde casi todo mi tiempo la autoridad he estado ahí. Orgullo lo digo. Tuve un contacto eléctrico, entrada y salida, entrada por la mano izquierda y salida por la mano derecha. Estuve ocho meses en el Hospital Industrial en Río Piedra, en el área de quemados. Carles, si usted está en el Departamento de Educación actualmente. Estoy en el Departamento de Educación y me tienen en el área de comedores escolares. La función que se supone que realice es la de, como conductor, llevar entonces los alimentos, suministros o equipos a las diferentes escuelas. Pero, como parte de los protocolos de la agencia, hasta que no tenga un permiso de la ASG, no puedo salir a conducir. O sea, que llevo desde el primero de junio hasta el presente, hoy 19 de julio, allí, esperando siete horas y media, que dé la hora de salida para regresar a mi casa. ¿Cuántos de ustedes quisieran volver a trabajar en ese camión? Sí, definitivamente. Nosotros, como ya hemos expresado en manifestaciones anteriores, nosotros estamos dispuestos para regresar en cualquier momento. O sea, aquí, verdaderamente, Luma, o sea, Luma no solamente engañó al gobernador, engañó a los legisladores, engañó a un pueblo diciendo que estaban preparados para el primero de junio. Y realmente no le estaban. Ellos dijeron que estaban preparados para un huracán categoriado y apenas han podido sobrevivir con unas vaguadas. No están preparados, dijeron que tenían la cantidad de celadores necesarios y realmente es un fracaso. De 900 celadores que éramos nosotros, apenas pudieron reclutar a 120. O sea, que una de las razones por la cual los clientes están tanto tiempo sin servicio es por la falta de personal. Muchas gracias a ambos por la labor que hicieron por nuestro país. Valeria, regresamos contigo. Gracias, John Paul. Y conmigo, dos ex directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Un tercero va a estar con nosotros también por Zoom. Con ellos hablaremos luego de la pausa sobre qué futuro nos espera con Luma. ¿Seguirán los apagones? Con eso venimos luego de la pausa. Pero antes participa en la encuesta Winmark Home. Ve a telemundopr.com y déjanos saber si crees que el gobierno aquí en Puerto Rico debe ser compulsorio a la vacunación contra el COVID. ¿Sí o no? Vamos a dar a conocer mañana en Día a Día los resultados de la encuesta. Así que empiecen a participar. Beneficiarios de Medicare Platino. Para poner en perspectiva cuál será el futuro del sistema eléctrico de la isla, a la luz del contrato de Luma y de las ejecutorias de esa empresa en el pasado mes y medio, hemos invitado a tres ex directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Con nosotros Juan Alicea Flores, Justo González Torres y Vía Zoom desde Rincón, Ricardo Ramos. Yo creo que podemos comenzar pidiendo que evalúen cómo ha sido el desempeño de Luma en este primer mes y medio a cargo del sistema de transmisión y distribución. Específicamente si los clientes tenemos hoy un mejor servicio que el que teníamos antes del 31 de mayo. Comienzo con usted, Alicea. Definitivamente, Valeria, está peor de lo que estaba antes. Yo creo que no hay que ser un experto para uno darse cuenta que las interrupciones de servicio, por la razón que sea, son más altas horas de las que habían previo a entrar al contrato de Luma. Ciertamente deja demostrado, ¿verdad?, lo que nosotros, muchos de nosotros advertimos, de que Luma no estaba listo para asumir la responsabilidad de operar la Autoridad de Energía Eléctrica. Ciertamente eso está claramente demostrado. González. Sí, fíjate, podemos pensar, ¿verdad?, de que Luma está comenzando, pero había muchas expectativas. Primeramente, ellos estuvieron un año y medio en una transición. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, ellos han estado en una transición administrativa. No tuvieron la oportunidad o no buscaron llevar a cabo una transición operacional. Entonces, las expectativas que había en el pueblo se han caído básicamente por el desempeño de ellos. Hay unas medidas, ¿verdad?, que estamos viendo y básicamente es si tengo luz o no tengo luz. ¿Qué áreas tienen luz? Áreas en las montañas, ¿verdad? El tiempo que a veces en lugares de la montaña... Que tarda en restablecer el sistema. Tarda en restablecer el sistema. O sea, lo estamos viendo y el pueblo es el mejor juez para determinar eso. Ramos, ¿estamos mejor o peor que antes de la llegada de Luma? Estamos en transición y las transiciones son difíciles. Yo he estado monitoreando porque la propia página y la aplicación de Luma establecen y te dejan saber cuál es la cantidad de números de clientes fuera de servicio. Y me he dado la tarea de verificar, ¿verdad?, esa aplicación todos los días a las 5 de la tarde. Y más allá, luego de la explosión del transformador de palo seco, realmente el promedio desde ese entonces hasta el día de ayer era aproximadamente .25% de clientes fuera de servicio a las 5 de la tarde. Eso varía durante las horas del día. Por lo menos durante mi estadía en la Autoridad de Energía Eléctrica como director ejecutivo estaba siempre por el 1%. Y nada, se están estableciendo nuevos métodos de trabajo, un esfuerzo grandísimo que se puede ver cuando ustedes miran a las brigadas trabajando en la seguridad de los empleados. Eso toma tiempo. Y también pues están sacrificando un poco el tiempo de respuesta para mejorar la cantidad de averías que se reportan. Me explico. Ellos están, si van a una avería, identifican todas las fallas o las cosas que están mal instaladas o desmejoradas en el área inmediata de las fallas y las arreglan todas. O sea, no simplemente van y arreglan las fallas. Disculpe, que Luma toma más tiempo en reparar las averías porque hace una reparación abarcadora de todo lo que encuentra allí y no meramente subir ese machete que se cayó, por ejemplo. Correcto. Es una inversión hacia el futuro. Es una práctica bien conocida en la industria de transmisión y distribución. Aquellos que hemos trabajado de lleno en la parte de transmisión y distribución la conocemos. Sin embargo, pues en la autoridad no se pudo llevar a cabo por los últimos años. Perfecto. Ustedes que entienden que el desempeño de Luma no ha sido el ideal en este primer mes y medio, ¿qué creen que ha fallado? ¿Qué hubieran hecho ustedes diferentes si hubieran estado al frente de esta transición, por ejemplo? Mira, ciertamente, Valeria, aquí lo que se trata es de que nuestro sistema eléctrico es un sistema diferente, ¿verdad?, al que usualmente existen en las grandes metrópoles, en las grandes ciudades. Nosotros, la mayor parte de nuestras líneas son 35 mil millas aproximadamente entre transmisión y distribución corriendo por un sistema, ¿verdad?, de bosques. Y, obviamente, una área tropical donde crece la vegetación bien significativamente, yo creo que se menospreció, ¿verdad?, o se trató de comparar con la experiencia que ellos traían de grandes metrópoles y demás. Y, pues, ya ha salido el caso más complicado. En adición, todos sabemos, ¿verdad?, que ellos tienen menos celadores, menos empleados de los que se han requerido, ¿verdad? Claro, vamos a hablar eso. Ahora, ciertamente, tenemos la expectativa de que eso pueda ir mejorando, pero hasta ahora no se ha visto esa tendencia. González, ¿cuántos celadores usted entiende que son necesarios para mantener el sistema hoy día, sabiendo, ¿verdad?, todos los daños que sufrió después del huracán María? Varios datos. Usted nos dijo que durante su dirección en la autoridad tenían alrededor de 800. Alicea también tenía alrededor de 800. Ricardo Ramos nos dijo 625, pero que necesitaban 343 más. ¿Cuál es el número de celadores que realmente se necesita ahora? Luma dice que tiene 440 y que con eso es suficiente. Yo digo 1.200 celadores. ¿Por qué? Porque hay que hacer trabajo, ¿verdad?, de atender el sistema y la operación del sistema al día. O sea, cada vez que se apaga un área, que si viene una ventisca, pues yo conozco que el sistema eléctrico ahora mismo no está en las mejores condiciones. Recuérdense que pasó el huracán María, se utilizaron materiales reciclados y eso todavía está ahí. Entonces, tienen que atender, ¿verdad?, lo que es la operación para poder mantener a esos clientes. A la misma vez, tienen que hacer el trabajo para ir mejorando el sistema. Y más necesitan más gente por eso. O sea, uno para operar, ¿verdad?, y hacer lo que yo llamo el mantenimiento reactivo. Se apaga un área, atenderlo, ¿verdad? Y ya eso va a tener las manos llenas. Entonces, otro grupo para que vayan haciendo el mantenimiento preventivo. Que ahí es donde vienen a mejorar todo el asunto de los aisladores que están dañados, el material reciclado que está ahí. O sea, que necesitan al menos 1.200. Podemos decir 1.000, pero 200 para hacer ese mantenimiento correcto. Ricardo Ramos, usted fue el que menos celadores tuvo, ¿verdad?, durante su gestión en este grupo que está aquí. Tuvo alrededor de 640. ¿Usted cree que Luma puede mantener el sistema con una cantidad aún menor, aún cuando durante su gestión identificaron la necesidad de 343 celadores adicionales? Claro, pero eso depende grandemente del modelo de negocio que Luma o que la autoridad en su momento pudiera haber tenido. Luma, el modelo de negocio de ellos, depende de la industria privada. Me explico. En lugar de tener ese exceso de celadores bajo nómina, bajo plan médico, bajo retiro, bajo un sinnúmero de gastos que tendría que pagar el consumidor de la autoridad de la tarifa, el modelo de negocio de Luma, al igual que la grandiosa mayoría de todas las utilidades eléctricas en el mundo, es mediante la subcontratación de empresas privadas para trabajos específicos. Trabajos específicos son mantenimiento de una línea, construcción de infraestructura nueva. El personal de Luma sí puede atender fallas, sí puede poner tierras, aislar circuitos para que el contratista privado con mucha seguridad trabaje y haga los trabajos de mantenimiento y de reconstrucción. Ese modelo es distinto, por lo tanto, no requiere de tanta grasa o lo que se llama overhead dentro de la empresa Luma. Pero para poder medir el desempeño de Luma, si está funcionando bien con esos 440 celadores, pues tenemos que tener dos datos cruciales que se usan para calcular el desempeño en el sistema de transmisión y distribución, que son la duración promedio de las averías y la frecuencia promedio de las averías. Luma dice que no tiene ese dato. Eso es creíble porque, por ejemplo, el exdirector Josué Colón nos dijo que ese dato siempre estaba disponible en la autoridad a la distancia de un clic y que de hecho se incluía mensualmente los informes a la Junta de Gobierno. Luma dice que no solo la autoridad no lo tenía, sino que el Luma tampoco lo tiene. No sé qué pasó, ¿verdad? No sé por qué dicen eso, porque los datos existen. Inclusive puedes referirte al plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal, o sea, el de PREPA que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal y el índice de duración promedio de la autoridad 10.6 horas al año versus el 1.7 horas en la industria y el índice de frecuencia de interrupciones es de, lo perdí aquí un momentito, 4.3 interrupciones por año versus 1.1. Pero eso es bajo PREPA, ¿no? Eso es bajo PREPA. Por eso Luma dice que ya no lo tienen de este primer mes y medio que han estado en funciones. Bueno, lo que ocurre es que ese dato se reporta mensualmente. Bueno, el dato es anual, para ser franco, pero se puede reportar mensualmente. Obviamente, mensualmente va a tener unas variaciones que el dato anual no va a tener. O sea, que el dato anual es más fidedigno o más certero que el mensual. Como ellos llevan mes y medio, imagino que tal vez están atrasados en la producción del dato. Yo espero que ya para el final del próximo mes lo tengan, porque la infraestructura y la recopilación de datos existen. Como te dije, yo he estado monitoreando las averías, las veo todos los días. Tú las puedes ver en la aplicación Miluma y ves por sector, por región, digo, por directorado, ¿no? Por región de distribución y lo puedes ver en total. Bueno, aunque a veces yo no he tenido luz y cuando chequeo en la aplicación mi área no está marcada. Eso le ha pasado a mucha gente. Bueno, pero con ustedes. Porque ustedes creen brevemente que Luma no hace disponible esta información, no está siendo transparente con estos datos. Mira, todos los que estamos en este negocio y los que han estado en este negocio, eso es parte de la rutina del día a día. O sea, que esa data existe, se puede ver todos los días. O sea, que el decir que esa data no existe es faltarle a la verdad. O sea, esa data sí existe. ¿Y por qué Luma no la quiere publicar, no la ha publicado? Eso es un índice de rendimiento. Fíjate que ellos dar ese número con respecto a lo que actualmente ellos han estado demostrando realmente en el FIIR, le va a afectar realmente. Y yo entiendo que por eso no da, porque como dijo Ricardo y como dice Juan Alicea, y yo digo, eso es un índice de rendimiento de un sistema eléctrico. Y esos datos están a la mano siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos a los tres. Nosotros vamos a seguir fiscalizando a Luma y exigiéndole la misma transparencia que le exigimos a las agencias de gobierno que manejan fondos públicos y que sobre todo rinden un servicio que es esencial para la ciudadanía. Bueno, vacunarse o no vacunarse. ¿Qué pasa cuando se enfrenta al COVID en tiempos de la vacuna? Chaina. Valeria, a medida que más personas se vacunan contra el COVID, nos preguntamos cómo los vacunados se enfrentan la enfermedad, si es que se contagian frente a aquellos que no se han vacunado y están expuestos al virus y a las nuevas cepas que son más contagiosas. De esto le hablo luego de la pausa con los expertos. Precisamente nuestra encuesta Winmark Home de esta noche te pregunta si crees que el gobierno de Puerto Rico debe hacer compulsoria la vacunación contra el COVID. ¿Sí o no? Ve a telemundopr.com y participa. Los resultados los vamos a dar a conocer mañana en Día a Día, así que empiecen a participar. Escúchame bien, tú que comenzaste a estudiar pero por alguna razón tuviste que detener tus estudios, escúchame. Yo sé que tú no te rindes, yo sé que tú no te quitas. Por eso te digo que ahora es momento de regresar con Nuki Univ. La batalla contra el COVID tiene dos frentes distintos, antes y después de las vacunas. El antes ya todos lo conocemos. El después todavía un mundo de muchas posibilidades. Nuevas cepas, nuevos descubrimientos y nuevos tratamientos. Pero hay algo que sigue siendo el reto, lograr que todo el mundo se vacune. Porque ahora los contagios hay que diferenciarlos entre los que ya están vacunados y los que no. Las infecciones por coronavirus están aumentando en lugares con bajas tasas de vacunación. Y el conocido SARS-CoV-2 continúa mutando y surgiendo nuevas cepas. La Delta es la más reciente. El 60% más contagiosa que la variante alfa, que ya era más contagiosa que el virus original. El periodo de incubación de este virus se ha reducido. Ya tres, cuatro días la persona presenta síntomas y puede contagiar a los otros. La carga viral es mayor y la capacidad del virus de reproducirse en el sistema respiratorio es mayor también. Eso significa que cuando el Delta entra en un bolsillo donde las personas están sin vacunar, le es mucho más fácil crear brotes grandes. De hecho, hoy Puerto Rico se levantó con la noticia de un aumento de 92 hospitalizaciones y 144 casos confirmados. En el periodo del 15 de enero al 10 de julio de este año, 1633 casos confirmados de COVID-19 fueron personas completamente vacunadas. La diferencia entre esos casos y los casos de personas no vacunadas recaen como el cuerpo combate el virus. Aquí tenemos una imagen de un paciente vacunado que no tiene COVID y esta es la imagen de una tomografía computarizada de pecho con un pulmón que es normal. Si vemos aquí esta estructura así oscura y lo estoy trayendo esta normal para que vean cuando la próxima imagen que les vamos a enseñar con una persona que tiene COVID no vacunada. Si ven estas estructuras bien oscuras, opacas, este es el área cardíaca y estos son los pulmones de ambos lados. La diferencia fue notable cuando el doctor Bertrán lo comparó con el caso de una persona positiva al virus que no estaba vacunada. Ahora tenemos la imagen de un paciente que se infectó por COVID que llegó a estar en intensivo y aquí estamos viendo como el virus está en la parte de arriba. Este paciente tuvo los pulmones afectados de arriba a abajo, llegó a estar en intensivo. Y si ustedes se fijan van a empezar a ver unas estructuras blancas que no se ven así, que le llaman ground glass opacity o vidrio molido en la periferia. Y si ustedes pueden ir viendo van a ver que todos los pulmones desde arriba hasta abajo están, yo estoy pasando la imagen de arriba hasta abajo, y están viendo como esos infiltrados persisten desde los lóbulos superiores hasta los lóbulos inferiores, ¿verdad? ¿Qué es importante? Desde esto que hemos visto hospitalizados, la gran mayoría no están vacunados, ¿verdad? Gente un poquito más joven, fuera de las edades de factores de riesgo. Las vacunas, aunque son maravillas de la ciencia, no forman un escudo impenetrable contra el COVID cuando la población se divide entre vacunarse o no. No podemos seguir hablando de un 70, debemos de llevarle un 75, un 80, para poder lograr esa inmunidad poblacional. La gente tiene que entender que esto es un concepto epidemiológico, un concepto de salud pública, donde se crea un escudo con los vacunados para los no vacunados, pero en la medida en que se mantengan bolsillos en zonas geográficas grandes, van a seguir los brotes, va a seguir la gente hospitalizada y van a seguir muriendo gente por COVID. En Puerto Rico, 1.824.858 personas tienen las dos dosis de la vacuna. Al menos 2.101.000 personas tienen la primera dosis. Cada vez que decimos alguna variante nueva, no es que solamente se haya desarrollado esa variante, sino que esa variante ha podido propagarse muchísimo mejor que las demás variantes que nunca vamos a conocerlas. El mundo se encuentra en medio de un experimento global en el que un solo virus se está convirtiendo en el alfabeto griego completo de cepas distintas, cada una con su propio conjunto de mutaciones, y nosotros con el poder de irlo frenando. Para hablar más detalles sobre este tema conmigo, el doctor Pepe Chegaray, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, para mí es un placer. Mira, yo tengo una inquietud. Yo estoy vacunada, y gran parte de mi familia está vacunada, pero hay otra parte que no, y esa es la parte que me preocupa. ¿Qué sucede si yo, que estoy vacunada, me contagio de COVID y en algún momento tengo contacto con esas personas? Pues no solo tú, Chayna, sino vamos a hablar al público en general, los que estamos vacunados. Es muy importante que uno de los problemas mayores que está pasando es que estamos ante una quinta ola debido a las variantes, y la gente vacunada pues tiene un poco de miedo en este momento, al contrario, deben estar seguras de que al estar vacunados con la segunda dosis, están exentos a que la infección sea severa, los lleve al hospital o le cause la muerte. Entiendo. Hay una situación que han venido comentando algunos doctores, y es la diferencia entre el comportamiento de los cuerpos entre una persona vacunada y otra no vacunada. Nosotros tenemos una gráfica de, un ejemplo, cómo se comportan los pulmones cuando tienen COVID. ¿Qué otro ejemplo nosotros pudiéramos notar en un momento donde se da ese escenario? Una persona vacunada le da COVID y otra persona no vacunada también pues le da. No, definitivamente desde el principio hemos dicho que 80% de las personas que se infectan con COVID no tienen síntomas, o si tienen síntomas son menores. Ese fue el COVID que teníamos antes. Las variantes, que ahora mismo son cuatro o cinco, que ustedes bien saben, pues ¿qué pasa? Es como yo le digo, COVID-21, COVID en esteroides. ¿Qué pasa? Que la carga viral que tiene la persona cuando tiene, por ejemplo, la variante Delta, es sumamente grande. Miles de veces más virus dentro de la nariz y los bronquios que una persona que no esté infectada. ¿Qué sucede con eso? Que es sumamente contagiosa. Aquellas personas que no están vacunadas se arriesgan a que se han contagiado y tengan la infección severa y pueden causarles la muerte a estas personas. Por eso es que es tan importante la vacunación, pero quiero decirles a todos los que están vacunados que tenemos anticuerpos que contrarrestan que uno tenga cualquier problema pulmonar, como una pulmonía, fallos respiratorios o inclusive la muerte, como hemos siempre oído. La población ahora se divide entre los vacunados y los no vacunados. Vamos por la calle escuchando este tipo de conversaciones. ¿Qué información se está exponiendo al público erróneamente? ¿Y quiénes son las personas o cuáles son las vías que están siendo utilizadas para esta información? Mira, la información es un poquito amplia y muy problemática en estos momentos. Y quiero que me oigan con mucha calma. Se han vacunado sobre 338 millones de personas en los Estados Unidos. En Puerto Rico hemos llegado quizás a un 73% de nuestra población viable que se ha vacunado. Así que estamos cerca de alcanzar lo que se llama la inmunidad de rebaño. Pero necesariamente ahora, ante esta ola nueva de este virus que yo le digo el COVID-21, que es el variante Delta, pues tenemos un problema y es que este virus puede causar enfermedad en pacientes vacunados y puede entonces contagiarse por la potencialidad que tiene y la virulencia que tiene. Es importante que todas las personas vacunadas, pues estemos tranquilos, pero tenemos que hacer prevención, o sea, la prevención, seguir usando mascarilla en sitios cerrados y tratar de convencer a las personas no vacunadas que se vacunen. He acabado de leer un estudio que salió en la revista Chess, donde 54% de las personas que no se querían vacunar antes de que saliera la vacuna se han vacunado. No, adivina por qué. 25% de ese grupo grande de personas fueron convencidos por un familiar o por un amigo. Así que yo exhorto a todos los que nos están oyendo, que tengan algún familiar o alguna persona que no esté vacunada, que lo llamen, que lo convenzan, que la vacuna sirve, es buena. Y hay un problema mayor, y es la información que estamos recibiendo, toda esta información falsa sobre la vacuna. La vacuna es segura, es efectiva, duran más de seis meses los anticuerpos de nuestro sistema y se ha probado que ha parado, ha disminuido la virulencia o la pandemia mundial que había ocurrido. Solamente pueden ver en Estados Unidos que aunque ha habido 609 mil muertes en los últimos seis meses después de la vacuna, pues esas 525 mil muertes, pues se ha reducido solamente a menos de 100 mil muertes. Así que ha reducido la mortalidad, ha reducido el contagio, pero tenemos que hacer algo más. Tenemos un 27% de puertorriqueños que se rehúsan a vacunarse porque están leyendo el Facebook y leyendo información completamente falsa. Y es importante que enfaticemos, que llamemos a esa persona, como yo lo hago en mi oficina, y tratemos de convencerlo que con una sola vacuna, con las dos vacunas, puede entonces evitar causarle daño a otras personas. El presidente Biden lo dijo. Esto es una situación que se puede acusar de irresponsable y quizás algo de que puedes causarle la muerte a otra persona si no toma la decisión de vacunarte. Tan serio como eso, yo lo veo. Muchísimas gracias, doctor. De hecho, nosotros vamos a seguir hablando sobre esto más adelante. Debe ser compulsoria la vacunación. Bueno, precisamente luego de la pausa, dos exfiscales nos hablan sobre los alcances legales que tiene esta posibilidad. Bueno, y con nosotras se encuentra el licenciado Valdo Carlos, exfiscal federal, y el licenciado Ernie Cabán, exfiscal del Departamento de Justicia. El gobierno de Puerto Rico ya ha dicho a través de su designado secretario de Estado, Omar Marrero, que consideran la vacunación compulsoria. O sea, no se descarta que se obligue a las personas a vacunarse. ¿Cuán viable es esto? Bueno, yo entiendo que el gobierno no puede obligar a los ciudadanos de manera unilateral a ponerse una vacuna porque hay unos aspectos constitucionales de religión, salud, pero sí dentro del poder de reglamentación pueden exigir la vacunación como una condición de dar libre acceso a la escuela, a eventos deportivos, inclusive a las agencias de gobierno. Así que me parece que sí el gobierno puede exigir la vacunación. De hecho, porque un juez federal también dictaminó en el caso de la Universidad de Indiana que la universidad podía exigirle a sus estudiantes pruebas de vacunación antes de regresar al campus. Pero eso es muy distinto a decir que tú puedes obligar a las personas a vacunarse. Yo estoy vacunado y promuevo la vacunación, pero también respeto el derecho de las personas que no se quieren vacunar. Porque fíjate, mucha de la población que tiene reserva de vacunarse es la población más joven. Son los que tienen punto bicicleta de por ciento de que si se enferman, pues vayan a ser hospitalizados. De hecho, es la población que mejor enfrenta el virus. Pero al mismo tiempo, ¿verdad es necesario para alcanzar la inmunidad de rebaño? Pero también tiene que ver que hay muchas personas que estudian el punto y piensan en lo siguiente. Esta vacuna, estas vacunas se aprobaron en tiempo récord. Lo que quiere decir es que están bajo una excepción que se aprobó. Regularmente estas vacunas tardan mucho tiempo más en lo que se aprueban. ¿Y qué quiere decir esto? Que al día de hoy todavía los científicos se están debatiendo. ¿Qué tiempo esa vacuna, esa inmunidad dura en el sistema? Hay gente que dice que seis meses, otros que dicen que un año. Así que todavía no sabemos cuáles son todos los efectos futuros de esa vacunación. Y te estoy hablando de las personas que lo ven desde la perspectiva de me voy a arriesgar a hacer esto. Lo que dice Ernie es muy cierto en el sentido de también de cómo tú puedes reglamentar la cosa para conseguir lo mismo de otra manera. Lo que sucede es que el temor, la inseguridad no es una excusa para que el Estado no le exija una responsabilidad a los ciudadanos. Así que desde ese punto de vista sí puede exigirlo el Estado la vacunación. De hecho hemos visto como empresas privadas obligaron a sus empleados a vacunarse. Y hemos visto también denuncias de empleados que fueron despedidos porque no quisieron vacunarse. ¿Cómo esto coincide con lo que ustedes nos están diciendo? ¿Esto es legal? Mira, nosotros vimos esta transición. Si vamos a la época del cigarrillo y cómo el cigarrillo se empezó a controlar en Estados Unidos. Tú ves que en los restaurantes había un área para los fumadores y un área para los no fumadores. Y esas son prácticas legítimas que se han utilizado y que el Supremo de Estados Unidos ha sancionado. O sea que tú puedes tener un área en un restaurante para los que se vacunaron y otra en el restaurante para los que no se vacunaron, separados y demás. En las actividades en el coliseo, por ejemplo, tú puedes exigir vacunación. Puedes exigirle vacunación a las personas que están expuestas al público, en las empresas. O sea que el gobierno tiene muchas alternativas fuera de ir directamente a obligar al ciudadano a que se vacunen. Pero un patrón, ¿no puede despedir a un empleado que no se quiere vacunar? Pudiera, si no está justificada la razón por la cual no vacunarse. Podría entrar en violaciones reglamentarias, de insubordinación, etc. Ahora, si el empleado tiene una justificación, una condición de salud, cuestiones religiosas por las cuales no vacunarse, pues entonces podría estar en un problema el patrón o no podría disponer el desempleado. Pero lo contrario, sí podría imponerle medidas disciplinarias porque va conforme a la política pública del Estado de requerir la vacunación en los ciudadanos. ¿Pero existe jurisprudencia en el tribunal para apoyar esto? Pues mira, la primera jurisprudencia existe en el 1905, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y existe en un ambiente donde había unas condiciones en ese momento que atentaban contra la vida de miles y miles de personas, donde todo el mundo estaba a riesgo. Y donde, por ejemplo, los niños que eran contagiados terminaban con incapacidades. Y en ese escenario se aprobó el que los Estados pudiesen obligar a la vacunación. Pero este virus es bien distinto. Fíjate que esto es un virus que es de la misma familia del virus que causa el flu, que todo este invierno se vacuna la gente para el flu. A nadie se lo obliga, se promueve, la población de mayor edad lo hace. O sea que hay unas distinciones entre una situación donde todo el mundo está en riesgo, por ejemplo, de muerte. Si me infecto. Y una situación como la que tenemos ahora, que el porciento en cierta población es mínimo. Pero por política pública y el poder de reglamentar el Estado lo puede hacer, por ejemplo, a calle. El gobierno no puede obligar a todos los ciudadanos cuando cumplan 18 años a sacar la licencia. Pero pueden exigir la licencia de conducir para correr por las vías públicas. Así que ese poder de reglamentación lo puede establecer el Estado. Y me parece que ante esta circunstancia tiene una obligación el Estado de tomar medidas más agresivas y hacer esto una exigencia. Cambiando de tema, bien brevemente. Miguel Ángel Ocasio, el hombre imputado por el asesinato de Andrea Ruiz, fue declarado procesable. ¿Qué quiere decir eso? Que conoce el procedimiento que está enfrentando. Que eso es lo que planteó el abogado cuando lo refiere a la llamada 240, regla de procesabilidad, alegando que él no conoce el proceso que está enfrentando. Esto es distinto a la inimputabilidad. A que él no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo cuando cometió el acto. Sencillamente el tribunal resuelve que sí conoce el proceso y el proceso puede continuar. Me está muy interesante que los abogados que están llevando el caso de defensa, pues cuando terminó el proceso, pues estaban opuestos a la determinación del tribunal y que estaba procesable. Sin embargo, cuando terminó el mismo, dijeron que iban a consultar con el cliente a ver si quería llevar el asunto en alzada. Pero si iban a consultar con el cliente, porque el cliente puede dar ese consentimiento. Ahora, el hecho de que lo encuentre improcesable no priva a la defensa de oportunamente hacer un planteamiento de inimputable. Eso no se renuncia. Y no me extraña que con un récord psiquiátrico y con condiciones previas de esta persona, venga ese planteamiento de que es inimputable. No conocía la naturaleza de los actos que estaba cometiendo o no sabía lo que estaba diciendo cuando admitió los hechos. Así que es algo que podríamos estar viendo próximamente. O sea, que eso es una defensa donde no hay responsabilidad criminal. Porque la persona no conoce la naturaleza de esos actos. Muchísimas gracias a ambos. Y después de escuchar a los expertos legales, queremos saber qué piensas tú. Ve a telemundopr.com y participa en la encuesta Winmark Home. ¿Crees que el gobierno aquí en Puerto Rico debe hacer compulsoria la vacunación contra el COVID? ¿Sí o no? Los resultados los vamos a dar mañana en Día a Día. Así que empiecen a participar ya. Y ya regresamos con la parte final de Rayos X. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares en la noche de hoy. Estén muy pendientes que pronto estrenaremos nuevo formato. Y a los nuevos compañeros que formarán parte de nuestro equipo de investigadores. En Rayos X y en Telemundo seguimos con el mismo compromiso de siempre de trabajar por hacer buena televisión, investigaciones serias y llevarle a la verdad cada semana. Solo así, luchando juntos contra las injusticias, la corrupción y la violencia y tantos otros problemas, lograremos un mejor Puerto Rico para todos y todas. Ese es nuestro compromiso. Y a nuestro amigo Jay le deseamos como siempre todo el éxito en cualquier proyecto futuro. Buenas noches y que mañana nuestro Puerto Rico sea mejor que hoy.